Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos rukando. Hoy, junto con Ale, profesor de Geografía, y Ana, profesora de Educación Sexual Integral, nos preguntamos, ¿eso que llaman cuidados, es trabajo no pago? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? Son las cosas que tenés que hacer en la casa, como limpiar, cocinar. Lo que entiendo son las tareas de la casa, son las responsabilidades que tenemos como integrante de una familia. Las actividades para la ordenanza y la limpieza de la casa. No, a todos los miembros, porque todos viven en la casa. Deben ser para realizar por todos los que viven en la casa y no por determinadas personas, o sea, más allá del género. No, no me hace ni más hombre ni menos hombre limpiar, porque es donde vivo y es lo que yo ensucio, lo que uso. Y es parte de todo, es una colaboración en equipo. Barro o limpio los platos. Acomodo un poco mi pieza y las cosas cuando puedo o me acuerdo. Limpio, lavo, saco la basura, baldeo mi pieza. Pero no, no siento que ayude a nadie, sino más bien que realizo la limpieza de mi hogar. A veces, por lo general, lo hago para ayudar a mi mamá, porque yo realmente no me ocupo mucho, porque no me doy cuenta. No solamente estoy ayudando a mis viejos, porque ellos también trabajan y sé que tienen otras responsabilidades. Es una forma de colaborar con ellos, sino que también lo tomo como una responsabilidad, como hijo, como, literalmente, una familia. Y que es algo que tenemos que hacer todos, porque es donde vivo y todo lo que usamos nosotros. Un informe revelador de 2020 de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género puso en evidencia el aporte fundamental del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en la economía nacional. Como afirma su directora, la doctora en Economía, Mercedes de Alessandro, las tareas domésticas y de cuidado consideradas como un todo son la actividad que más aporta a la economía. Los cuidados representan un 16% del PBI. Estas tareas son realizadas, en su mayoría, por mujeres de manera gratuita. Así se expresa claramente cómo todavía está presente la rígida división sexual del trabajo creada en el advenimiento del capitalismo. Según los cálculos del informe, las mujeres argentinas, en su conjunto, dedican más de 96 millones de horas diarias a estas tareas. Sin percibir ningún tipo de remuneración económica, pero con un gran costo en términos de tiempo. Respecto de la contribución de estas tareas al Sistema Productivo Nacional, el informe arroja que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa un 15,9% del PBI y es el sector de mayor aporte en toda la economía, seguido por la industria con el 13,2% y el comercio con el 13%. En total, se calcula que se trata de un aporte de más de 4 millones de millones de pesos, o sea, 4 billones de pesos anuales. Este valor resulta de monetizar la gran cantidad de tareas domésticas que realizan diariamente mujeres en todos los lugares argentinos. Otro dato decisivo que arroja este informe es el análisis de esta situación durante la pandemia. Mientras muchos sectores productivos presentaron caídas en su nivel de actividad, el trabajo de cuidados, por el contrario, aumentó su nivel al 21,8% del PBI. Mostrando así un aumento de 5,9 puntos porcentuales con respecto a la medición realizada previa a la pandemia. Lejos de apagarse por la crisis del coronavirus, la economía de los cuidados se enciende y en gran medida sostiene el funcionamiento social del país. A lo largo de la historia, a las mujeres se les impuso un rol tradicional en el hogar. Hacer las tareas de la casa, cocinar, limpiar, cuidar de los niños y las niñas y asumir la responsabilidad del trabajo emocional. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, con la revolución industrial, las mujeres empezaron a incorporarse en el mundo laboral. Pero no tenían los mismos derechos que los hombres. Cobraban menos y las condiciones laborales eran diferentes. La mujer trabajadora como categoría social y política alcanzó notable preeminencia durante el siglo XIX. Naturalmente, su existencia es muy anterior al advenimiento del capitalismo industrial. Ya entonces, las mujeres trabajaban en distintos oficios, como hilanderas, modistas, orfebres, cerveceras, pulidoras de metales, productoras de botones, pasamaneras, niñeras, lecheras o criadas en las ciudades y en el campo. Decimos que el concepto de la mujer trabajadora surge en la revolución industrial. Esto no sucede gracias a la mecanización y exigencias de la producción en masa. Si no, porque en el transcurso de la revolución industrial, la mujer se convirtió en una figura problemática y visible. La visibilidad de las trabajadoras como categoría social y política era un problema a resolver. Se las identificaba como un problema por cómo se significaba socialmente la feminidad. En aquella época, los atributos socialmente considerados como femeninos no se los creía compatibles con el trabajo asalariado. Se trataba de un problema planteado tanto en términos morales como de distinción categorial. Se proponían preguntas como, ¿deben las mujeres trabajar por una remuneración? ¿Cómo influye el trabajo asalariado en el cuerpo de las mujeres y en su capacidad para cumplir con las funciones maternales y familiares? ¿Qué clase de trabajo es idóneo para las mujeres? La identificación de la fuerza de trabajo femenina con determinados tipos de empleo y como mano de obra barata quedó formalizada e institucionalizada durante el siglo XIX. Los estudios de reformadores, médicos, legisladores y estadísticos reproducían esta concepción. La que limitaba la participación de las mujeres en la esfera pública. Así también hicieron las políticas de la mayoría de los sindicatos de aquel momento que eran espacios predominantemente masculinos. Todos insistían en dar por sentada la inferioridad de las mujeres trabajadoras en tanto productoras. La legislación protectora de las mujeres desde las primeras leyes favoriles al movimiento internacional de finales del siglo XIX hizo propia la representación de todas las mujeres como inevitablemente dependientes identificando a las mujeres asalariadas como un grupo insólito y vulnerable necesariamente limitado a ciertos tipos de empleo. En este coro de acuerdos, las voces disidentes de algunas feministas, líderes laborales y socialistas experimentaron grandes dificultades para hacerse oír. Recién mencionamos el rol que jugaban las teorías económicas y políticas a la hora de legitimar, desde las ciencias sociales, las desigualdades entre los géneros. Y es que, en efecto, la economía política fue uno de los terrenos donde se originó el discurso sobre la división sexual del trabajo. Esto es aquella idea que sostiene que hay roles, tareas y trabajos u oficios propios exclusivamente de varones y otros propios de mujeres, lo cual conlleva inevitablemente a una diferencia de salarios y acceso a las posibilidades. Esto construye una concepción binaria en términos de las relaciones sociales de género, restringiendo las posibilidades de acuerdo a lo que se espera de la masculinidad hegemónica y de las formas tradicionales de la feminidad. Los economistas políticos del siglo XIX, todos hombres en aquel entonces, desarrollaron y popularizaron las teorías de sus predecesores del siglo XVIII. Y pese a las importantes diferencias nacionales, así como a las diferentes escuelas de economía política, había ciertos postulados básicos comunes. Entre ellos, se hallaba la idea de que los salarios de los varones debían ser suficientes no solo para su propio sostén, sino también para el de una familia. Por ejemplo, Adam Smith, el fundador de la economía política clásica, decía la raza de tales trabajadores no se prolongará más allá de la primera generación. Por el contrario, el salario de una esposa, que era el rol socialmente impuesto a las mujeres, junto con el de madres, se suponía que no debía superar un monto suficiente como para su propio sustento. Según estas interpretaciones, fuera cual fuese su estado civil, las mujeres dependían de los hombres. Además, aunque algunos teóricos habían sugerido que los salarios de las mujeres debían cubrir sus costes de subsistencia, otros sostenían que debían mantenerse por debajo de ese nivel, debido a que las mujeres podían apoyarse en el sostén familiar que el varón jefe de familia proveía. Por lo tanto, se concluía que no necesitaban vivir de sus salarios. En consecuencia, las mujeres que vivían solas al margen de contextos familiares, aquellas que eran únicos sostén de sus familias, o quienes sencillamente deseaban una independencia económica o no querían casarse, serían irremediablemente pobres. La simetría del cálculo del salario era asombrosa. Los salarios de los varones incluían los costes de subsistencia y de reproducción, mientras que los salarios de las mujeres requerían suplementos familiares, incluso para la subsistencia individual. Los salarios de los varones proveían el sostén económico, con el fin de alimentar a niños y niñas y convertirlos en adultos aptos para el trabajo. Las prácticas de los empleadores también habían contribuido fuertemente con la producción del discurso sobre la división sexual del trabajo. Cuando los empleadores tenían que cubrir empleos, en general, estipulaban respecto de la edad, el nivel de cualificación profesional y el género de las y los trabajadores. A menudo se describía para ciertos puestos de trabajo cualidades propias de uno u otro género. Las tareas que requerían delicadeza, dedos ágiles, paciencia o cuidados, como por ejemplo la costurería, la lavandería, la enfermería y las tareas de limpieza, se distinguían y se definían socialmente como femeninas. Mientras que la fuerza y la exigencia física o la velocidad eran atributos necesarios para tareas como la construcción, la manipulación de maquinaria y herramientas fabriles. Signos socialmente considerados como propios de la masculinidad. Evidentemente, estas concepciones tenían que ver con imaginarios y representaciones sociales e históricamente construidas que no tenían un correlato real con las potencialidades y las capacidades de unos y otras. Sin embargo, tales descripciones y las decisiones de emplear mujeres en ciertos puestos de trabajo o espacios y no en otros terminaron por crear la categoría trabajo de mujeres. ¿Les suena? Hecho que también jugaba un papel decisivo a la hora de fijar los salarios, me imagino. Claramente, en detrimento de las remuneraciones que percibían las mujeres, ya que los trabajos disponibles y socialmente asignados a mujeres no tenían el mismo reconocimiento social y económico que los trabajos considerados masculinos. El surgimiento de la categoría social y política mujer trabajadora en el siglo XIX, entonces, no se debió al aumento de la cantidad de la fuerza de trabajo femenina. Tampoco a un cambio en la calidad o cantidad de trabajo asignado. Esta categoría manifiesta la preocupación de sus contemporáneos varones por mantener una concepción rígida de la división sexual del trabajo. Este hecho permitía a las masculinidades como grupo social obtener numerosas ventajas y privilegios. ¿Qué demandaban los conflictos bélicos? Con millones de hombres asignados al frente de batalla y con las bajas inevitables producto de la guerra, pronto comenzó a notarse que las mujeres tuvieron oportunidades como mano de obra y su participación en el conflicto bélico fue incluso más importante que en la Primera Guerra Mundial. En los Estados Unidos, por ejemplo, esta transformación en los roles socialmente asignados a unos y otras fue simbolizado con el concepto de Rossi la Remachadora, donde se retrataba a una mujer realizando un trabajo tradicionalmente considerado como masculino. Concebido hoy en día como un símbolo feminista, sus orígenes deben ubicarse precisamente en el contexto de esta guerra y se utilizó originalmente para incentivar el trabajo de las mujeres. Si bien nació de la necesidad de llamar a más mujeres a trabajar en las industrias mientras los hombres tomaban las armas en la guerra, tenía por segundo objetivo el mantener motivados a los empleados y empleadas durante sus labores. Lo cierto es que este símbolo de patriotismo femenino fue olvidado al poco tiempo. Podemos Hacerlo regresó años después, a finales de los años 70 y principios de los años 80. Con el paso del tiempo, esta imagen fue adquiriendo una connotación feminista, entendiendo la frase Podemos Hacerlo como una invitación a luchar en conjunto por lo que se quiere y demostrando que las mujeres también son fuertes. Y si ponemos el foco en nuestro país, ¿qué encontraremos? ¿Cómo fue la historia de las mujeres trabajadoras en nuestro territorio? Veamos algunos datos sobre su desarrollo en el siglo XX. Sobre la base de la información de censos nacionales y municipales, algunos estudios afirman que la modernización económica afianzó la división sexual del trabajo. Durante las dos primeras décadas del siglo XX, la mayoría de las mujeres siguió trabajando en los roles que les fueron impuestos en el espacio privado del hogar, como la limpieza, la costura o los cuidados de otras personas. Una vez más, como estos trabajos no eran valorados ni reconocidos socialmente como trabajos portadores de estatus y privilegios, las condiciones de trabajo y los salarios eran inferiores. Sin embargo, se incrementó la actividad industrial para satisfacer las necesidades de una población que se había multiplicado aceleradamente. Las oportunidades laborales en las áreas urbanas crecieron tanto para los varones como para las mujeres. De todos modos, de acuerdo a la medición censal, las mujeres no irrumpieron masivamente en el mercado laboral, aunque sí constituyeron un sector importante en algunos grandes establecimientos industriales de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Aunque la historia avanza, prevalece la idea de que los varones, en tanto grupo social privilegiado, debían cumplir el papel de proveedores del sustento material familiar. Analizando los empleos que las grandes empresas ofrecían a las mujeres entre comienzos de 1920 y fines de 1930, observamos una gran feminización del empleo, como por ejemplo en el trabajo de operadoras, actividades administrativas y, en particular, en la tarea de dactilógrafa. Pese a estas tendencias, la diversificación económica del periodo de Entreguerras posibilitó, sin embargo, nuevas formas de inserción para las mujeres en el mercado de trabajo, como obreras industriales, empleadas en empresas de servicios públicos, el comercio o la administración. Las mujeres ocuparon así un papel destacado en el mundo del trabajo moderno. Hacia 1947, de acuerdo con el censo de aquel año, en el sector secundario, industria especialmente, trabajaban 408.087 mujeres y 1.387.167 hombres. En el sector terciario, comercio y comunicaciones, trabajaban 115.633 mujeres y 1.901.245 hombres. Las diferencias a la hora de emplear mujeres y varones, por lo tanto, no eran solo cualitativas. A mediados del siglo XX, durante los años de gobiernos peronistas, avanza de manera decisiva la politización y la organización de las mujeres trabajadoras, aunque continúan sin producirse cambios estructurales en relación con el lugar de las mujeres en la familia y en el mundo del trabajo. El censo de 1947 arrojó una población total de 16 millones con algo más de 6 millones de personas empleadas, entre las cuales había 1.234.102 mujeres. Entre ellas, casi un 60% se concentraba en el sector de los servicios. El sector industrial representaba en ese momento el segundo captador de la fuerza de trabajo femenino. El censo de 1947 reveló que el 33% de las mujeres empleadas se desempeñaba en la rama industrial, vinculadas a la industria textil, que empleaba cerca del 17% de las mujeres trabajadoras. Pero también debemos sumar en este análisis el rol de la educación en la posterior inserción en el mercado laboral. A mediados del siglo XX, en términos de la educación formal, la enorme mayoría de las mujeres optaba por el magisterio o el bachillerato común y, en tercer lugar, elegían también la orientación de comercial. La enseñanza técnica todavía brindaba escasos espacios de formación para las mujeres. De esta manera, podemos ver que las elecciones de las mujeres en materia educativa estaban fuertemente vinculadas con las profesiones y las posibilidades que el mercado les ofrecía para trabajar y estaban estrechamente relacionadas con el papel social y económico que se esperaba de ellas. Aún así, las cifras de la participación femenina en las escuelas aumentaron aritméticamente durante todos los años peronistas, lo cual facilitó la posterior llegada de las mujeres a la universidad y la profesionalización femenina, hecho que derivó en más y mejores oportunidades de trabajo y desarrollo profesional. Puede que haya, existe, sigue existiendo lo que es la desigualdad, pero me parece que eso debería cambiar y no tiene por qué ser así. Normalmente está el pensamiento de que hay algunas actividades para mujer y otras para hombre, como cortar el pasto o limpiar el auto, pero me parece que son todas para todos, digamos. Todos somos iguales y tanto los hombres y las mujeres pueden limpiar o cocinar y ocuparse de la casa, de los hijos o ir a trabajar. Que las personas que trabajan todo el tiempo sin recibir una paga, más o menos sería así. Me suena a algo injusto, puede ser. Sí, serían las actividades en la casa que no tienen, que digamos no hay un sueldo que se les paga a las personas que lo realizan. Por lo general, mi mamá se ocupa de casi todo y nosotras tenemos que por lo general ocuparnos de la escuela, de nuestra pieza y si podemos de la mayoría de la casa también. Las tareas son divididas, todos hacemos un poco de todo. Bueno, en lo que es lavar los platos, somos tres hermanos, un día lavo a mi hermana, otro día lavar a la otra hermanita chiquita y el otro día yo y así sucesivamente, pero es muy espontáneo, de acuerdo al día, cómo están con las cargas mis viejos, es como los ayudamos y nos colaboramos entre todos. Les proponemos ahora repasar juntos y juntas algunas legislaciones y reglamentaciones sobre el trabajo femenino en nuestro país. Las condiciones de trabajo de las mujeres llevaron a que desde principios del siglo XX se ensayaran distintas reglamentaciones y legislaciones que buscaban regular su actividad laboral. En 1924, por ejemplo, se modificó la legislación de trabajo de mujeres que databa de 1907. A partir de entonces, las trabajadoras podrían descansar cuatro semanas antes y cuatro semanas después del parto sin perder su puesto de trabajo y los patrones que emplearan a 50 mujeres o más debían instalar salas cuna en el lugar de trabajo. Esto último, sin embargo, nunca se cumplió y el descanso maternal generalmente no era utilizado por las obreras puesto que, al no cobrar sus salarios durante esas semanas, no podían dejar de trabajar. Después de varios proyectos frustrados, en 1926 se sancionó la Ley 11.357 de Derechos Civiles Femeninos por la cual las mujeres solteras, viudas o divorciadas mayores de edad pasaron a ser consideradas jurídicamente iguales a los varones. Para las mujeres casadas, en cambio, subsistieron desigualdades de hecho. En la década siguiente, las trabajadoras conseguirían la licencia maternal paga. A través de las leyes 11.933 y 12.111, las obreras y empleadas de empresas privadas y del Estado obtuvieron el derecho a una licencia maternal con un subsidio igual a un sueldo íntegro antes y después del parto y a cuidados gratuitos por parte de un médico o partera. También se prohibió el despido por embarazo siguiendo las recomendaciones de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Durante la década peronista, comenzaron a cumplirse los beneficios de la caja de maternidad que preveía la circunstancia del parto y del apartamiento del trabajo tanto antes como después del nacimiento. Es importante señalar, por otro lado, que el incremento del poder gremial no se tradujo en el ascenso dentro de la estructura de las mujeres gremialistas. En algunas actividades, el nivel de sindicalización de las mujeres fue tan significativo como el de los varones y muchas se destacaban por su labor en las bases. Sin embargo, no había dirigentes sindicales femeninas de peso en el periodo de mayor poder de las asociaciones de trabajadores en el país. En la actualidad, muchas cosas han cambiado en nuestro país y su rumbo económico y político acompañado por cambios sociales y culturales lograron que hoy nuestra realidad sea distinta. Sin embargo, reflexionar sobre el lugar de las mujeres como trabajadoras sigue siendo importante y necesario. Si bien hoy en día podemos suponer que ya no se sigue considerando que el lugar natural de las mujeres es el hogar, aún quedan desigualdades por resolver. Una de ellas es la feminización de las tareas de cuidado. Uno de esos son, por ejemplo, los pisos pegajosos. Los pisos pegajosos tienen que ver con cómo se distribuyen las tareas de cuidado, las tareas de cuidar a los niños, a las personas ancianas, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o están enfermas y que generalmente recaen sobre las mujeres. Si bien las mujeres trabajan fuera del hogar varias o muchas horas del día, al igual que los varones, siguen recayendo sobre ellas las tareas de crianza, limpieza, cocina y mantenimiento de las rutinas familiares. Así, ellas deben enfrentar lo que se denomina como una doble jornada laboral, que es el resultado de tener que asumir la responsabilidad tanto del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado como del trabajo extra doméstico. Esto hace que muchas veces las mujeres no podamos incorporarnos al mercado laboral o lo hagamos en peores condiciones que los varones. Esto, por ejemplo, en el caso de Argentina, las mujeres tenemos una tasa de actividad que es 20 puntos por debajo de los varones. La tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral es de 49% y en el caso de los varones es de más del 65%. Problemas sociales como este vienen siendo estudiados en los últimos años por una renovada corriente dentro de los estudios económicos que ha incorporado la perspectiva de género para dar cuenta de cómo la economía y las relaciones económicas producen y reproducen distintas formas de desigualdad que tienen un fuerte componente vinculado con las relaciones sociales de género. En América Latina y en particular en Argentina el actor clave es el movimiento de mujeres. Ha sido el movimiento de mujeres. Es quien demanda, presiona, reclama, exige y propone. En Argentina las mujeres tenemos mayores capacitaciones que los varones. Mayores capacitaciones. El 60% de las egresadas en nuestro país son mujeres y las mujeres tienen más títulos de licenciatura, de maestría y de doctorado que los varones. En nuestro país la organización Economía Feminista es un claro ejemplo de esta renovación dentro de los estudios económicos. Se trata de un proyecto que busca producir datos, estadísticas, contenidos académicos y producciones originales que tienen como objetivo visibilizar las distintas formas en las que se expresa la desigualdad económica entre los géneros. Además, un elemento muy importante para resaltar es que la organización a través de su medio digital y sus distintas publicaciones tiene la intención de llegar a un público amplio bajo la idea de que el acceso a la información por parte del conjunto de la sociedad es una herramienta indispensable para alcanzar la transformación social y la igualdad. Como vimos a lo largo del programa, aunque en la actualidad la participación laboral de las mujeres aumentó significativamente en las últimas décadas, la brecha salarial entre los varones y las mujeres continúa siendo muy alta. Además, todavía sigue siendo muy difícil para las mujeres acceder a posiciones jerárquicas dentro de sus espacios de trabajo debido a las distintas barreras materiales y simbólicas que deben atravesar. Barreras que, además, tienen impactos diferenciales no solo según el género, sino también de acuerdo con la clase social o el color de la piel. En este sentido, no es casualidad que las mujeres y en especial las mujeres de los sectores populares sean particularmente sensibles a los cambios en los ciclos económicos y sean quienes más sufren los efectos de la crisis. Tampoco es casualidad que exista sobre representación de las mujeres en los sectores productivos menos valorados socialmente y peor remunerados, como el sector de los servicios. Pero no todos son malas noticias. Pese a estas desigualdades que todavía se presentan con mucha fuerza, lo cierto es que en los últimos años la participación laboral de las mujeres ha aumentado, al mismo tiempo que la brecha salarial entre los varones y las mujeres se ha reducido en distintos sectores de la economía. Al mismo tiempo, distintos temas y problemas vinculados con las desigualdades económicas de género lograron instalarse en el debate público y comenzaron a revisarse diferentes prácticas y situaciones que reproducen estas desigualdades. El reparto desigual de las tareas domésticas y de cuidado son un claro ejemplo de ello. Son enormes los desafíos que tenemos por delante, pero también lo son las conquistas que, gracias a la lucha y la acción colectiva, han permitido comenzar a revertir algunos de los problemas estructurales que más han perjudicado históricamente a las trabajadoras. Hemas de Plata Gracias por ver el video.